Las fuentes veganas de los principales minerales que nuestro cuerpo necesita, las funciones que este hacen en el organismo y los efectos que pueden causar por la deficiencia de esto. Edición e investigación, ingeniero Zoyla Reina Jaime González. Correo electrónico mejorzoyla.yahoo.com Nivelación académica, Durango 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. A continuación te damos una lista de estos elementos. El primero es el sodio. Se adhiere al cloro para formar sal. Un componente esencial en los fluidos del cuerpo, circulando fuera de las células y en la sangre, y en el ácido hidroclórico en el estómago. Trabaja en combinación con el potasio, manteniendo el agua y los ácidos en sus balances correctos con el cuerpo. Regula la actividad de los nervios y los músculos. Su deficiencia causa calambres musculares y deshidratación con el cuerpo. Su exceso causa retención de fluidos, daña los riñones e incrementa la presión sanguínea. Las fuentes donde los encontramos son las verduras verdes, los brotes de alfalfa, las lentejas, los frutos secos y la zanahoria. El potasio trabaja en combinación con el sodio. Su absorción es reducida si la dieta es alta en azúcar, alcohol o café. Su deficiencia se traduce en músculos débiles, reflejos pobres, constipación y confusión mental. Las fuentes donde los encontramos son las harinas de soya, las judías o chicharros, frutas, pan, nueces, tofu, que es el queso de soya. El cloro trabaja con el sodio. Es esencial en el balance del cloro con el sodio. Tiene los mismos síntomas que la falta de potasio y lo encontramos en las aceitunas y en las algas. El magnesio trabaja en conjunción con el calcio y el fósforo como componente de los huesos. El balance del calcio y el magnesio es esencial. Su deficiencia causa apatía, depresión, desórdenes nerviosos y depredad muscular. Las fuentes donde los encontramos son tofu o queso de soya, lentejas, harina entera de trigo y frutas. El fósforo. Combinado con el calcio para formar fosfato de calcio que es el mayor componente de los huesos y dientes. También colabora para el uso del complejo de las vitaminas del grupo B. Su deficiencia causa debilidad muscular. Su exceso deteriora el balance del calcio o fósforo y causa deficiencia de calcio en el cuerpo. Lo encontramos en el extracto de levadura, nueces, harinas enteras de trigo, judías o chícharos, pan, lentejas, verduras verdes, frutos secos, cepas, tubérculos como las papas, snabos, poros, etc. El calcio. Trabaja en conjunción con el magnesio, el fósforo y la vitamina D para formar huesos y dientes fuertes. Este balance es esencial. También es vital para el funcionamiento de los nervios, la actividad de las enzimas, contracción muscular y en conjunción con la vitamina K es necesaria para la circulación de la sangre y la circulación de las heridas y la curación de las heridas. La absorción es reducida en presencia del ácido téptico, cereales, y del ácido oxálico, espinacas. Su deficiencia puede causar calambres musculares, espasmos nerviosos. Lo encontramos en la melaza, las almendras, el tofu, que es el queso de soya, pan entero de trigo, pepitas de girasol, frutos secos, algas, chícharos cocidos, brócolis, semillas de sésamo, abrichuelas, perejil, nabos y levaduras. Entonces, el hierro es un importante elemento porque la mitad del hierro del cuerpo es usado para la hemoglobina, que es el pigmento rojo en la sangre, y la producción de enzimas usadas en la respiración necesarias para un correcto metabolismo del grupo de las vitaminas B, concediendo piel, uñas y huesos saludables. Su deficiencia se traduce en fatiga general, baja resistencia a las enfermedades. Lo encontramos en los albaricoques o duraznos, higos, granadas, semillas de sésamo, germen de trigo, frijoles de soya, coco, cereales de trigo, tofu, perejil, salvado, avellanas y habichuelas. El cobre, necesitado por el hierro para la formación de hemoglobina, envuelto en la formación del pigmento de melanina que colorea la piel y el cabello, esencial para la utilización de la vitamina C. Su deficiencia se refleja en la pérdida del color del cabello, anemia, pérdida del sentido del gusto y ascenso de la presión sanguínea. Lo encontramos en los judías o chícharos, cereales, granos, verduras, setas, harinas y peras de trigo, frutos secos, pan, extracto de levadura y coco. El yodo. Regula el metabolismo. Se necesita para tener un cabello, piel y uñas saludables en su correcto crecimiento. Su deficiencia se revela con la baja vitalidad, pobre circulación sanguínea, pereza física y mental, reducción del índice metabólico, subir de peso, piel y cabellos secos. Lo encontramos en las verduras verdes, sal marina, algas, cebollas, cereales, etc. Gracias por escuchar conmigo este documental. Cualquier comentario que me quieras dejar, mi correo electrónico es mejorsoila.yahoo.com o me lo puedes dejar aquí mismo en la página de YouTube. Estás hablando con la maestra, soy la reina Jaime González. Gracias por tu escucha. Liberación Académica, Durango, 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Que tengas un buen día.